bienvenidos amigos a su canal de mecánica tv hoy en este vídeo estaré hablando sobre una falla que tuve con un vehículo este relacionado con la válvula psv esta válvula amigos tiene funciones muy importantes en el vehículo y entre ellas son las siguientes que voy a estar mencionando en este vídeo que prácticamente no me voy a basar en para qué sirve pero esta válvula permite el paso de los vapores de aceite e hidrocarburos generados en el cárter expulsándolos al colector de admisión amigos esta válvula en caso de que la válvula ya sea porque ya de verdad de la nada ya ya no sirva porque está hablando normalmente muchos mecánicos recomendamos que se cambie por lo menos cada año que se le haga una limpieza se le puede hacer limpieza este en caso de que esta válvula deje de funcionar o que se tape o que tenga algún desperfecto como lo que van a ver ahora que prácticamente la manguera que conectaba con la válvula psv estaba rota y por ahí había una fuga en este caso por eso estaba produciendo una falla en la válvula psv y claro este esto afectaba al sistema y el vehículo empezaba a presentar fallas tales como que el carro de la nada se apagaba se aceleraba solo el ralenti o la marcha mínima estaba bastante inestable y en este caso amigos si están este teniendo una falla tal como esta es importante que ustedes siempre revisen las mangueras que van conectadas con esta válvula psv y también es importante que se aseguren y se acercionen por lo menos llevando su vehículo con su mecánico para que les haga pruebas y que les confirme si esta válvula está en buena condición si ustedes están teniendo fallas tales como ésta no olviden revisar las mangueras que van conectadas con la válvula psv esto va a ayudar muchísimo y en serio que pueden ahorrarse mucho dinero hay muchos mecánicos que se aprovechan cuando ven problemas o fallas relacionadas con el ralenti o con la marcha mínima o que notan que un vehículo está demasiado acelerado en este caso es importante que tomen conclusiones ustedes mismos y pueden ver esta falla que se estaba produciendo en el carro este simplemente se trataba de reemplazar la manguera que conectaba con la válvula psv claro también cambiamos la válvula psv porque ya estaba bastante sucia como bien saben y lo que les acabo de mencionar esta válvula permite vapores de aceite tarde o temprano se puede terminar tapando o se puede terminar deteriorando claro por el mismo uso del vehículo y depende también como lo utilicen pero es importante amigos de que si ustedes están teniendo fallas tales como ésta siempre se cercioren de revisar cositas tan pequeñas como una manera como pequeñas mangueras de vacío en este caso la falla era por esto bien ahora les voy a dejar el vídeo y este ustedes pueden ver cómo se desarrollaba la falla que en este caso el motor se aceleraba bastante cuando yo esté desconectado a la parte donde estaba rota la manguera y Bien amigos y así pudieron ver ustedes la falla que se estaba desarrollando en este vehículo relacionado con la válvula PCB Que claro también no solamente fue la manguera como les repito también reemplazamos la válvula PCB Y nos aseguramos también de que el motor no tuviera otra fuga de vacío De la misma manera revisión de filtros de aire, cosas básicas que se pueden revisar amigos Tales como también la condición del aceite de motor Son cosas básicas pero muy importantes para que un vehículo trabaje correctamente y no presente fallas de funcionamiento Tales como las que ustedes estaban viendo en el video de que el coche se aceleraba solo Y que también ustedes no las vieron en el video pero también nos pasaba que el carro de la nada se apagaba O de la misma manera también el ralente y la marcha mínima estaba bastante inestable Fallas como estas amigos las pueden encontrar mejor explicadas en otros videos de mi canal Ustedes ahí pueden encontrar muchos videos que les pueden ser de mucha utilidad relacionados a fallas con la mecánica automotriz Cualquier duda ustedes me lo dejan en los comentarios y yo con gusto les estaré contestando No olviden apoyarnos dándole clic al botón rojo suscribirse, clic en la campanita y clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos También en la descripción y en pantalla de finales y en los comentarios les estaré dejando el enlace al video en el cual yo explico como se limpia esta válvula PCB Reemplazarla no es nada complicado prácticamente es el mismo proceso que yo menciono en el video de como desmontarla Y volverla a instalar no requiere ninguna clase de calibración Es bastante fácil solo asegurarse de que la válvula se sea la propia para el vehículo Pueden encontrar y disfrutar de más videos en este canal de Mecánica TV Que les pueden ser de mucha utilidad para vender mecánica automotriz O para solucionar alguna falla o alguna duda en su vehículo ¡Gracias!